Vénganse para acá, familia, porque les voy a decir algo muy importante. Hace unos días, justamente el lunes vino Isabel Cortés y nos dijo cómo podríamos curarnos el pie diabético en casa. Pero evidentemente lo que siempre recomendamos aquí es ir primero al doctor y por eso tenemos a este doctor que es encantador, Edgar Álvarez. Él es cirujano especialista en cirugía del pie y nos va a decir qué debemos hacer. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, doc, bueno, primero tenemos que ir al médico, ¿no? Es lo que siempre se recomienda. Definitivamente. Es bien importante, retomando este tema del pie diabético, es bien importante que acudamos con un médico, el médico adecuado, para tratar este problema. Esta situación del pie diabético, la complicación de la diabetes, es algo que se tiene que manejar de manera multidisciplinaria. Es bien importante que todos los médicos involucrados en el tratamiento del pie diabético estén dispuestos a atender a este tipo de pacientes y sobre todo, por supuesto, que el paciente acuda con ellos primeramente antes de tratar de solucionar algo que se puede complicar de manera importante y muy rápida en casa. Cuando hablamos de pie diabético, seguramente es un padecimiento que las personas que padecen diabetes lo conocen, pero para los que no estamos muy familiarizados con el tema, ¿qué es el pie diabético? Ok. Es importante señalar que dentro de las complicaciones de la diabetes se tienen problemas vasculares, es decir, problemas de circulación sanguínea hacia los pies y también se tienen problemas neurológicos, o sea, falla en la comunicación nerviosa hasta estas zonas más alejadas. Entonces, todo paciente con diabetes tiene un pie que le llamamos de riesgo, sobre todo pacientes que tienen diabetes de larga evolución, que no tienen buenos cuidados, ni control, etc. Entonces, lo único que hace falta en estos casos es el detonante, es decir, la lesión o la herida o algo que sucede en el pie, como para que entonces ya desarrollemos un pie diabético junto con estas otras complicaciones que se están gestando. Pero empieza poco a poquito, doctor. O sea, primero es una herida chiquita y se va agrandando. ¿Y por qué no da más en el pie? ¿Por qué no da mano diabética? No sé. Sí, efectivamente, casi todas las presentaciones de pie diabético, yo diría que la mayoría de ellas empiezan con una lesión pequeña. No necesariamente tiene que ser una herida, sino puede ser una lesión provocada por fricción, por roce, por exceso de carga en una zona, golpes, heridas, etc., que se van gestando poco a poco y desarrollan una lesión. Ahora, sucede más frecuentemente en el pie porque es la zona más alejada de nuestro cuerpo, del corazón, digamos, y es donde los vasos sanguíneos son más pequeños. Entonces, naturalmente tenemos una menor llegada de sangre en cantidad y calidad para la zona. Entonces, cuando se tiene diabetes, eso todavía se complica más. ¿Y se complica por qué? Es que quiero entenderlo bien. O sea, no hay una curación, una herida no coagula. O sea, ¿qué es lo que pasa exactamente? La poca llegada de sangre a la zona no permite que se lleve a cabo los mecanismos normales de cicatrización, de defensa en contra de infecciones, de coagulación, de reparación de la piel y de los tejidos. Entonces, una lesión en un pie de un paciente con diabetes es riesgosa, es, yo diría, una situación de urgencia porque se puede complicar rápidamente y puede llevar precisamente a las fatalidades que conocemos, incluyendo las amputaciones. ¿Y qué hay que hacer, doctor? Imagínense que ya me doy cuenta que tengo una lesión, una herida, voy al doctor. ¿Y qué me hacen ahí? ¿Cómo se puede curar? Bueno, lo primero es que hay que hacer una valoración, como les decía hace un momento, multidisciplinario, es decir, tenemos que tener en primer lugar buen control de la enfermedad, que eso lo hace un especialista, normalmente un endocrinólogo, alguien de medicina interna. Tenemos que ver valoraciones de ortopedia, de cirugía, en caso de que se tengan procesos infecciosos, a lo mejor un infectólogo nos puede ayudar, valoraciones previas y todo lo que tiene que ver con podología preventiva también. Entonces, es todo un abanico de especialidades que se tienen que involucrar en el desarrollo de un pie diabético para poder llevar a estos pacientes a una curación. Y si no es una curación, por lo menos a limitar el proceso lo mejor que se pueda para que no se llegue a una pérdida mayor. Ahora, doctor, hablas de limitar el proceso. ¿Qué pasa si yo ya tengo diabetes? O sea, ¿hay forma de que prevenga un pie diabético? O sea, ¿qué puedo hacer yo en casa para prevenir lo más posible eso? Sí, claro. Lo primero es que todo paciente con diabetes debe de estar instruido y educado para hacer revisiones de sus pies todos los días. Es bien importante revisar los pies y buscar intencionalmente cualquier tipo de zona enrojecida, cualquier lesión pequeña. ¿Todos los días? Todos los días. El estado de sus uñas es bien importante. El no tener infecciones, revisar también entre sus dedos. Hay que revisar también el calzado que nos vamos a poner. ¿Por qué el calzado? Porque el calzado puede ser generador de lesiones también. Las ormas a veces no son favorecedoras. Ciertos calzados que tienen costuras, salientes, etcétera, que pueden lesionar. Todo eso hay que revisarlo. Y también es frecuente que como no se tiene una buena sensibilidad, a veces hay algunos objetos dentro del zapato que los pacientes con diabetes no lo sienten y se lo ponen. Hemos tenido casos donde hay monedas allá adentro, hay tornillos, hay piedras, hay todo y andan todo el día con ellos. Cuando la etiqueta se está levantando, que está raspe y raspe. Imagínese, doctor, que yo tengo pie diabético y no me cuido nada. Digo, luego voy al doctor, luego voy al doctor. ¿Hasta dónde puede llegar el pie diabético? Puede llegar hasta la complicación más importante, que es la pérdida del miembro, la amputación y la pérdida del miembro. Entonces, así de importante se pone porque estas lesiones evolucionan rápidamente, se complican y se infectan también rápidamente. La incapacidad que tenemos para defendernos hace que las infecciones se magnifiquen y entonces llega un momento en el que no podemos hacer ya nada por ello. ¡Qué fuerte! Tengo una duda, porque soy muy ajeno a este tema. ¿La diabetes solamente existe en adultos, también en niños? No, por supuesto, en todos los grupos de edades. ¿Y es igual para todos esto? Las complicaciones, sí, después de un cierto tiempo de evolución y sin buen control, puede sucederle a cualquier persona. Inclusive, en nuestro país, las tasas de aparición de diabetes, de un tipo de diabetes que se llama diabetes tipo 2, cada vez se lleva a cabo en edades más tempranas. Inclusive, ya tenemos niños con diabetes tipo 2. Está fuertísimo. De hecho, aquí tengo un dato que me sorprendió muchísimo que se los quiero compartir y dice más o menos así. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial con 12.8 millones de pacientes con diabetes y el gobierno gasta alrededor de 17 billones anuales en atención a la diabetes. ¿Por qué es tan alta la diabetes en México? Pues básicamente, primero por herencia, porque somos una población muy susceptible genéticamente a padecer la enfermedad. En segundo lugar, porque las dietas, la dieta mexicana no es favorecedora y por lo tanto se presenta más la diabetes. La falta de actividad física, perdón. Una serie de factores que se van ahí juntando para que desarrollemos más diabetes en nuestra población. Qué interesante saber más porque estamos muy ajenos a esta información. Por supuesto, ya de hecho nos vamos a tener que ir, doctor, pero me gustaría que le dijera a la gente que nos está viendo algunos consejos para evitar esta terrible enfermedad que nos lleva a lugares inimaginables. Bueno, lo primero y lo más importante es que si es un paciente con diabetes hay que tener buen control de su enfermedad desde el punto de vista farmacológico, dietético y también con actividad física. Lo siguiente es revisar sus pies diariamente, sus zapatos y en caso de detectar algún tipo de lesión que pueda convertirse en un pie diabético hay que acudir con las personas indicadas, es decir, con los médicos. Primero, antes que otra cosa, acudir con un médico que revise esta situación y nos meta a un tratamiento adecuado. Hemos hablado o se habla comúnmente de ciertas terapias alternativas que se pueden utilizar. La recomendación es que no se hagan, que se hagan primero las visitas adecuadas a los médicos y bueno, pues ya después a lo mejor se pueden utilizar como coadyuvantes nada más, pero no como el tratamiento como tal, mucho menos tratar de estas complicaciones en casa. Totalmente, aquí lo que nos interesa siempre es compartir herramientas que cada quien tome las que le sirven, pero como tú lo dices, doctor, siempre ir al médico especialista en cada tema. Totalmente, había gente que estaba muy inquieta y tenía muchas dudas. Aquí este programa es de ustedes y aquí esperemos les hayamos resuelto bastante. Continuamos. Muchachos, ¿cómo ven? Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.